En Santander y más exactamente en Bucaramanga, el género urbano ha tomado más y más fuerza. Son diversos los exponentes que se atreven a lanzarse al mundo del espectáculo y presentan sus composiciones. En esta oportunidad recibimos la visita del Daisho, un artista urbano que se encuentra de estreno musical. Venimos trabajando en mi más reciente lanzamiento que se llama Perreo da Dai, es música para la disco, para perrear. Lo lanzamos la semana pasada y la idea es poder salir ya de Bucaramanga y acaparar otros mercados mostrando la música que tenemos allá en La Bonita. Y poder seguir sacando música para el año entrante. El género urbano es más popular en los jóvenes. Dice que este estreno ha tenido buena aceptación entre sus seguidores. Con apenas 5 días de estreno ya tiene cerca de 2.000 visitas en su canal de YouTube. La aceptación del tema ha sido súper chévere, realmente que allá en Bucaramanga han estado súper activos todas las personas y súper pendientes de apoyar. Se está generando un movimiento urbano y de artistas en Bucaramanga que la gente está empezando a ver. Dentro de esos artistas pues está el Daisho y la gente ha tenido una aceptación increíble con Perreo da Dai. La están sonando en las discotecas, la están sonando en la radio, la están sonando los chicos cuando van para el colegio, cuando van para la universidad. Entonces realmente el proyecto del Daisho y Perreo da Dai y todas las canciones que hemos venido trabajando ha tenido una aceptación súper buena en la ciudad. Trabajan en un proyecto para impulsar artistas, a su vez preparan todo lo que de nuevas producciones se trata. Ahorita se vienen trabajos bien grandes, venimos trabajando de la mano de mi socio y de mi manager, el Barbas. Acabamos de crear y de sacar un nuevo modelo de negocio, decimos nosotros, que se llama la Cone Company. Es una compañía donde estamos manejando artistas, él como CEO y como manager de la compañía y pues en este caso yo como artista de la compañía. Eso es uno de los proyectos. En la parte musical venimos trabajando bien duro, tenemos ya una proyección para el año entrante de canciones hasta marzo, abril, en donde sabemos que vamos a publicar en enero, en febrero, en marzo y vienen cosas súper chéveres. En enero traemos música para las vacaciones, para la playa, en febrero traemos música para San Valentín y vienen proyectos muy grandes, realmente la música y las colaboraciones que se vienen en este momento son bastante importantes. Visita las redes sociales del Daisho, artista santandereano de la música urbana. A toda la gente, a todos los televidentes de Tele San Gil, un gusto. Mi nombre es el Daisho, quiero invitarlos a que corran para YouTube, para Spotify, para cualquier plataforma digital donde puedan escuchar música y escuchen Perreo Daday y escuchen toda la música del Daisho. Y nada, por aquí les voy a regalar un pedacito del coro de Perreo Daday que dice Y dice que está solita, su cuerpo me solicita, dice que soy su dosis y que por eso me necesita.